Traigo un kilo de purita cocaína Y si me pongo en las pilas Lo desapano en dos días Enfierrado, pa' levantar una feria Pues la merca salió buena Entomé hasta las orejas Ya salieron otros cuadernitos Ahora sí voy a andar cuajadito Ya me miro el sabadito Empiestado con amigos, con un trago de whisky Y la banda que se jale tocando por ríos Pa' ambientarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene Y vámonos hasta la cima, mi compa Y así suena Omar Ruiz A la orden Que amarramos el quesito Que siento en el infinito Me gusta originalito Desde abajo Voy subiendo hasta la cima Y ya me pegué otra esquina Para que vayan y digan Ya salieron otros cuadernitos Ahora sí voy a andar cuajadito Ya me miro el sabadito Empiestado con amigos, con un trago de whisky Y la banda que se jale tocando por ríos Pa' ambientarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene Pocahéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video